Bueno, desde el Gobierno de México nosotros ya desde hace meses y semanas hemos venido diciendo que cualquiera de los candidatos que fuera triunfador en las elecciones de Estados Unidos sería una persona con la que México trabajaría de manera abierta, de manera sincera y de manera muy ardua para seguir consolidando lo que es ya de por sí una relación institucional muy fuerte. Las bases, los pilares de la relación México-Estados Unidos trascienden cualquier personalidad y creo que eso es real en ambos lados. La relación es tan compleja, tan amplia, tan dinámica, que tiene infinidad, miles diría yo, de actores y esa no solo es la realidad en el caso de México y Estados Unidos, creo que es el caso de Estados Unidos con toda América Latina en particular y con el resto del mundo.